¡Esa es mi gente! Dicen que estoy en dos aguas, agua dulce, agua salada Que cuando estoy maternal, me parezco a Yemaya Y cuando estoy salamera, a ocho, me parezco más No importa mi parentesco, a las dos las quiero igual, por eso Y otro ratito al mar, y otro ratito pa'l río Porque estoy entre los aguas, y no quiero ningún lío Las dos luchan por mi bien, salud y bendición me dan Por eso me voy pa'l río, por eso me voy pa'l mar Visto de azul y amarillo, porque la suerte me dan Soy dulce como la miel, e intran, y la como el mar Por eso... Me voy un ratito al mar, y otro ratito pa'l río Porque estoy entre los aguas, y no quiero ningún lío Seguro Me voy un ratito al mar, me voy un ratito al río Ataca Me voy un ratito al mar, me voy un ratito al río Porque estoy así dice Robin, me voy un ratito al mar Estoy salamera, tú ves, me voy un ratito al río Me voy un ratito al mar Porque estoy entre los aguas, me voy un ratito al río Agua dulce, agua salada, oye mira te digo que Me voy un ratito al río, me voy un ratito al río Y al hombre la carita con su manilla de oro Me voy un ratito al mar Vaya que sabor Emilio Morales, ponle sentimiento ¡Vamos dice! ¡Vamos dice! ¡Vamos dice! Me voy un ratito al mar, me voy un ratito al río ¡Ay! ¡Y al hombre! ¡Ja, ja, ja! Me voy un ratito al mar, me voy un ratito al río Yo no quiero ningún lío Me voy un ratito al mar, que si me ven salamera, me dicen ocho Me voy un ratito al río Ay, si me ven intrantila, me dicen yema ya Me voy un ratito al mar, por eso mira, me voy pa'l mar, me voy pa'l río, tú ves Me voy un ratito al río ¿Qué dicen? Me voy un ratito al mar, y otro ratito pa'l río Porque estoy entre los aguas 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 Gracias por ver el video.